Siempre juega una mala pasada, digamos, siempre hay filtraciones. Bastiat hablaba de las porosas manos de los políticos. Digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? Digo, el que quiere entender, que entienda, ¿no? En algún sentido, lo he dicho en otros discursos, nosotros venimos del futuro. A contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. Que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres, la no intervención estatal, la división del trabajo, la cooperación social, y donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Es decir, donde los verdaderos héroes son los empresarios, los emprendedores, no los burócratas que nos persiguen, que persiguen a la prensa, que mienten, que roban y que en el fondo destruyen a un país y sobre todas las cosas producen un daño mucho más complicado que deteriora el tejido social. Porque el socialismo está basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley y si es necesario no tienen problema en recurrir al asesinato. Ya está Miley en España, estamos conectando prácticamente en directo. Acaba de firmar Miley. Doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ahora tendremos un discurso de Isabel Díaz Ayuso, que espero que sea corto, y uno de Javier Miley, que lo vamos a comentar todo después. Isabel Díaz Ayuso en celeste, en color trío prácticamente de Argentina, en honor a Javier Miley. Vamos a ver qué es lo que dice. Presidente de la República de la Argentina, don Javier Miley. Secretaria General de la Presidencia, doña Karina Miley. Embajador de la República Argentina en España, don Roberto Bosch. Consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, medios de comunicación, señoras y señores. Estimado presidente Javier Miley, es un inmenso honor recibirte como presidente de la República de la Argentina en esta sede, en la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Y nos produce una profunda alegría esta visita, y que sea justo ahora, cuando la nación argentina está resurgiendo con fuerza, y se habla de ella por todas partes, todo el tiempo. Algo que también sucede, aunque de una manera más modesta, con la región de Madrid, que está viviendo uno de sus mejores momentos. Argentina y España, y especialmente aquí en Madrid, tenemos mucho en común. Convertimos un idioma, una cultura, una historia, y miles de personas que cada año van y vuelven para encontrarse con los suyos, hacer negocios, turismo. Y así ha sido durante siglos entre estas dos naciones hermanas. Pero también hay algo que compartimos, y que está cambiando, y cambiará muchas cosas. No nos conformamos con lo que hay, sin más. Y ambos sabemos que todo puede y debe ir a mejor. Que debemos ser generosos, entregados y valientes, imaginar, decidir y actuar. Y que lo único de lo que podemos arrepentirnos es de todo lo que no hicimos, teniendo la inmensa oportunidad y la obligación de dejar un país y una región mejores de como las encontramos. La Comunidad de Madrid se rige bajo una economía social de mercado. Somos el motor económico de España, donde la persona está en el centro de nuestras políticas. Defendemos la libertad y la vida como los dos bienes más preciados que tiene el hombre, así como la familia, la empresa y también el cuidado del que se queda atrás por distintos motivos. Aquí todos somos únicos, insustituibles e iguales ante la ley y las oportunidades. Lejos del colectivismo empobrecedor, la cultura de la subvención para crear redes clientelares y el voto cautivo, trabajamos sin olvidar que hay quien necesita más atención, como la infancia, la discapacidad, la dependencia y el mayor. Como merece reconocimiento y respeto, quien crea puestos de trabajo con el patrimonio de sus hijos y cuyos negocios, como la propiedad, son sagrados. Tenemos una fuerte clase media que no mira por encima del hombro a nadie ni por su bolsillo ni su origen, pero que trabaja mucho, a conciencia cada día, y merece los mejores servicios públicos, o la mejor y la menor fiscalidad y una burocracia que sea asumible. En Madrid nos mueven las ganas de ser prósperos e ir cada día mejor. La Comunidad de Madrid es la única región en España sin impuestos propios, donde menos se pagan y donde hay más estímulo al emprendimiento. En Madrid existe libertad de horarios comerciales para abrir, cerrar, para comprar en un comercio a cualquier hora, todos los días de la semana. En Madrid los ciudadanos eligen hospital, médico, enfermera y colegio que prefieran, independientemente del barrio donde se viva. Servicios públicos, por cierto, que son admirados en el mundo entero. Y sobre todo en Madrid somos alegres, somos bravos y callejeros, como ha podido comprobar el presidente. Nos gusta la vida en común y saber que, en base al esfuerzo y al sacrificio de cada uno, todo es posible sin necesitar el tutelaje de la Administración ni del político. A Madrid se viene a que te dejen vivir en paz. Este mestizaje que también se produce entre clases sociales nos hace ser una región segura, que siente admiración por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las instituciones, el Estado de Derecho, la Corona, también representada por Su Majestad el Rey Felipe VI, y nuestra gran obra política, la transición, que ha dado paso a nuestro mayor periodo de paz y prosperidad. En Madrid se es madrileño de la Argentina desde el primer día. Nos sentimos orgullosos de esta gran alianza que es la hispanidad, es decir, la unión de 600 millones de personas que vemos la vida bajo valores occidentales. Una gran alianza que todas las democracias liberales debemos cuidar a los dos lados del Atlántico ante los proyectos liberticidas que están arruinando naciones enteras. Todos comenzaron por el asalto a la separación de poderes y la justicia, anteponiendo lo que llaman democracia popular a la ley, es decir, la ley de la selva, del más fuerte. Estos proyectos totalitarios odian la construcción, el trabajo, el respeto a la verdad y a la realidad, y, por encima de todo, a la libertad. La libertad de expresión, la prensa y la cultura libres, la empresa como tal, el autónomo y la propiedad privada. Estos son siempre sus objetivos primeros y, por eso, no dudan en tomar decisiones arbitrarias y matar cualquier incentivo con impuestos voraces. Recaudar es muy sencillo, lo difícil es gestionarlos. Así es como, paradójicamente, la que fuera una de las naciones o la nación más rica del mundo ha ido perdiendo empresas, esperanza, prosperidad y juventud hasta caer en los índices de pobreza inasumibles. Y así han dejado a la Argentina. Háganos caso, venimos del futuro. Así nos lo dicen millones de personas, miles de argentinos todos los días en las calles de Madrid y venezolanos, cubanos, ciudadanos de Europa del Este. Presidente, esta tarde centenares de argentinos, los has visto fuera, están siguiéndote en sus casas o en esta plaza, en la Puerta del Sol, el kilómetro cero de todas las carreteras de España, con la ilusión de tenerte cerca después de largos años viviendo fuera de su tierra. Has heredado una situación económica extrema, con la mitad de tu población sumida en la pobreza, con una inflación que supera el 200% y con serias dificultades hasta para pagar los salarios de los médicos y de los maestros. Estás encarando con firmeza y con coraje unas medidas que suenan a aire fresco en todo el continente americano, pero también en Europa. Bancos españoles hoy mismo han respaldado tus decisiones porque están reduciendo la inflación, que es el verdadero impuesto a la clase media y a las vulnerables, y porque los precios en Argentina empiezan a contenerse. Hoy la Argentina está en el mapa internacional, como no se veía desde hace años, y esto siempre es una llamada a la inversión, a la confianza, a la esperanza. La defensa de la libertad siempre merece la pena por muchas amenazas que reciba, y se defiende ejerciéndola. Por eso recibes esta medalla internacional, la medalla de la Comunidad de Madrid, como antes lo han hecho otros mandatarios, cuya labor siempre se ha desempeñado con la libertad por bandera. Zelensky, el presidente venezolano Juan Guaidó, Apóstolos Chichicostas, que fuera el presidente del Comité de las Regiones Europeo, Daniel Nogoa. Un sencillo gesto de cortesía que deseamos te acompañe durante los años que estés al frente del Gobierno argentino, y te recuerde que en Madrid cuidamos con cariño a tus compatriotas, que además tuvieron que emigrar huyendo en busca de libertad y oportunidades. Y también a todos los madrileños y al resto de los españoles que hoy viven al otro lado del Atlántico, y cuyas empresas, familias y vidas van a depender en gran medida de tus decisiones. Libertad es elegir, es responsabilidad, es asumir consecuencias, para ellos y para nosotros como gobernantes. Y creo que no cabe más honroso desafío. En este camino cada uno tomará sus decisiones, no siempre serán las mismas, no hace falta, creemos en los matices, cómo no. Y entiendo que muchos no lo verán así, no lo podrán comprender, tampoco pretendo detenerme en ello. Pero habrá muchos paralelismos, muchos más, en cada empleo que se cree, en cada negocio nuevo que se abra, en cada joven que encuentre su oportunidad gracias a medidas liberales en Argentina y en España, también en Madrid. Esta defensa tiene un precio a pagar. Ningún proyecto reformista, sincero, valiente y comprometido está exento de las más crueles críticas. Para muchos el miedo a perder poder y privilegios es mayor que las ganas de lanzarse a cambiar lo que no funciona y gobernar desde la verdad tratando a los ciudadanos como adultos. Presidente, que Argentina y España, que nuestras regiones y ciudades, nunca rompan sus vínculos históricos que están por encima de todo. Que sigamos visitándonos unos a otros con naturalidad y confianza a pesar de discrepancias políticas. Que la libertad cambie la vida de millones de argentinos. Que tus medidas siempre acierten. Pues esperamos con ilusión las mejores noticias de nuestros hermanos de la Argentina. Por todos los que tuvieron que irse dejando lejos su casa. Como canta un artista porteño muy querido en Madrid, Andrés Calamaro, la conocen los que la perdieron. Los que la vieron de cerca irse muy lejos. Sí, la libertad. Por ella y por todos los éxitos que te deseamos vaya este sincero reconocimiento del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. A continuación, la presidenta de la Comunidad de Madrid hace entrega de la medalla internacional al presidente de la República Argentina. Bueno, un discurso el de Isabel Díaz Ayuso, muy bien enfocado, centrándose en la hermandad que hay entre los dos países, pero sobre todo entre las dos ciudades. Porque tú vas a Buenos Aires y parece que estás en Madrid. Vas a Madrid y parece que estás en Buenos Aires. Son dos ciudades gemelas. Sea un gemelaje entre capitales del mundo, yo creo que Madrid y Buenos Aires se llevan... Tiene la palabra don Javier Milei, presidente de la República Argentina. Se llevan la palma, ¿no? Y sobre todo, anclado a la libertad, pero bueno, vamos a escuchar Milei y después retomamos un poquito el resumen de los dos discursos. Gracias a todos los que están aquí presentes. Es para mí un verdadero honor recibir esta condecoración y tal como señalaba la presidente, en algún sentido, lo he dicho en otros discursos, nosotros venimos del futuro. A contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. Argentina, a fines del siglo XIX, era el país más rico del mundo. Hoy, digamos, después de más de 100 años de socialismo empobrecedor y populismo violento, Argentina, al tipo de cambio oficial, cayó a 140 del ranking, viva el paralelo. Recibimos el país en esa situación, con más de 13 años de caída del PBI per cápita, más de 50% de pobres y una situación escandalosa donde un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, donde la presión fiscal sobre el sector productor de alimentos es del 70%, es decir, que el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos, hay cerca de 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Esa catástrofe es la virtud del socialismo, generar pobreza. Y es por eso que quiero comentárselos y alertarles sobre los riesgos y cómo funciona ese modelo. Es decir, porque no es necesario tener que llegar a una situación tan extrema como la que llegó a Argentina. Digamos, sería bueno evitarse todos esos dolores. En especial, digamos, yo venía hacia acá y voy viendo Madrid y es tan hermoso, no dejen que el socialismo les arruine la vida, es la consigna. Y el punto es, nosotros cuando iniciamos la carrera electoral, ya en la primera etapa, cuando intentaba ir por una banca de diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros ya hablábamos de lo que era el modelo de la casta. El modelo de la casta, es decir, básicamente parte de una premisa socialista que dice que donde hay una necesidad, nace un derecho. Ahora, esa definición tiene algunos problemas. El primero es que las necesidades son infinitas. Y el tema es que los derechos alguien los tiene que pagar y los recursos son finitos. Por lo tanto, esa inconsistencia, ese conflicto entre necesidades infinitas y recursos finitos requiere de una solución. Aquellos que creemos en las ideas de la libertad, en el capitalismo de libre empresa, donde consideramos que el mercado es un mecanismo de cooperación social, donde voluntariamente se intercambian derechos de propiedad, consideramos que ese trabajo lo hace el sistema de precios y no hay nada mejor que pueda resolver lo que resuelve el sistema de precios que probablemente haya sido una de las mayores invenciones humanas de la historia de la humanidad. Sin embargo, los socialistas no creen en eso. Creen en un monstruo horrible, empobrecedor, llamado justicia social. Una idea verdaderamente aberrante. Hayek hablaba siempre de algo que se llaman palabras comadrejas. Cada vez que ustedes le ponían algún adjetivo a algo, destruía el sentido original de la palabra. En este caso, justicia social. La verdad que la justicia social es profundamente injusta y profundamente violenta. Porque la justicia social lo primero que hace es violentar la igualdad ante la ley. Porque a unos le quita y a otros le da. Y eso antes está precedido de un robo. Porque los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan a punta de pistola, a cambio de que si no los paga uno va a preso. Entonces, está precedido de un robo y de un trato desigual frente a la ley. Por lo tanto, la justicia social nunca es justa, es profundamente injusta. Y además, suelen enarbolar cuestiones nobles, pero la discrecionalidad siempre juega una mala pasada. Siempre hay filtraciones. Bastiat hablaba de las porosas manos de los políticos. Quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera. El que quiere entender, que entienda. En ese sentido, lo que sucede es que esa intención se manifiesta, entonces, en un aumento del gasto público. En un aumento del déficit fiscal. Y el déficit fiscal tiene que ser financiado, siempre es financiado. Y ustedes tienen distintas formas de financiar el déficit fiscal. La forma que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje, más mentiroso, es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación. Porque la deuda no son ni más ni menos que impuestos futuros. Entonces, quiere decir que la fiesta del presente está siendo pagada por el trabajo de personas en el futuro. Digamos, personas que no votan, personas que todavía ni siquiera nacieron. Es decir, es profundamente inmoral. Es decir, están financiando la fiesta del político populista hoy a cambio del esfuerzo de generaciones que ni siquiera pueden manifestarse en las urnas. Además, no es gratis eso tampoco. Porque cuando ustedes recurren al endeudamiento de manera pronunciada, eso también tiene implicancias en la tasa de interés que se paga. Y al pagarse mayores tasas de interés, porque la economía, el fisco empieza a ser más riesgoso, eso tiene una contraparte claramente negativa en una menor inversión, en un menor nivel de capitalización y por ende en salarios reales menores, o sea, en peores niveles de vida. Es decir, termina operando como un freno al crecimiento económico y cuando esta situación queda desmadrada, digamos, además genera estancamiento y decadencia. Digo, no en vano, Argentina utilizó esta herramienta y Argentina fue, digamos, llegó a ser el máximo defaulteador de la historia moderna. Algo que nosotros desde nuestro gobierno estamos cambiando. Nosotros básicamente heredamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, donde 5 eran en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Y contra todos los pronósticos que se hacían de que hacer un ajuste de semejante calibre era imposible, nosotros lo hemos hecho en menos de 6 meses. En menos de 6 meses no solo logramos el equilibrio financiero en el Tesoro, sino que también tenemos prácticamente terminado el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Es decir, hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI en 5 meses. Es decir, es el ajuste más fuerte en la historia de la humanidad. Y eso nos permitió empezar a lograr a desacelerar la inflación porque no necesitamos más financiar el déficit con emisión de dinero. Y la inflación que cuando nosotros asumimos viajaba a un ritmo del 17.000% anual, la inflación mayorista era 54% mensual, eso anualizado de 17.000. En la última observación fue del 3,5%, es decir, el equivalente a 50% anual. Es decir, sigue siendo un número aberrante, horrible, pero respecto al 17.000 que nos dejaron es muchísimo menos y es un logro enorme. No solo eso, sino que otro mecanismo que utilizan los políticos cuando ya se quedan sin acceso al financiamiento vía deuda es utilizar la emisión monetaria. Argentina, desde que creó su Banco Central en el año 1935 le quitó 13 ceros a la moneda. Podríamos quitarle tres ceros más. Argentina tuvo dos hiperinflaciones sin guerra. Argentina padece crónicamente un problema de inflación. Y eso también es importante tenerlo en cuenta porque una de las influencias más nefastas que ha dejado el keynesianismo es creer que, digamos, la inflación depende de cualquier cosa menos de la emisión de dinero. Es decir, ustedes si pasaran por Argentina se van a encontrar con un montón de economistas está diciendo que la inflación es multicausal. Y la realidad es que la única causa de la inflación es la emisión de dinero. Es decir, cuando ustedes generan un exceso de oferta de dinero, ya sea porque emiten dinero o porque cae la demanda de dinero o pasan las dos cosas a la vez, eso hace que él pierda el poder adquisitivo de la moneda y todos los precios de expresión en unidad monetaria suben. De hecho, nosotros hemos emprendido de cortar el financiamiento del fisco, digamos, no emitimos más para el sector fiscal y además esterilizamos la compra de divisas por otra ventana. Tenemos algunos temas todavía pendientes de resolución con los pasivos remunerados, pero en principio vamos camino a una situación de emisión cero para terminar definitivamente con la inflación. De hecho, cuando tengamos totalmente saneado el Banco Central, a partir de ese momento vamos a enviar una ley donde emitir dinero sea un delito y ese delito sea un delito de lesa humanidad. Y si se emite dinero va a ir preso el presidente de la Nación, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, todo su directorio y diputados y senadores que aprueben esas medidas. Y como va a ser un delito de lesa humanidad, automáticamente si viniera otro gobierno y cambiara esas leyes, siempre va a volver algún liberal y los va a meter presos. Así es que, digamos, también vamos a terminar definitivamente con la inflación en la Argentina. Entonces estamos terminando con el déficit fiscal, con el cuasi fiscal y estamos terminando con la inflación. Y se están viendo los frutos porque después de haber pasado el peor momento durante el primer trimestre del año, hoy empiezan a haber indicadores de actividad que empiezan a mostrar mejora. Los índices de difusión ya superan el 50%, es decir, la cantidad de sectores que están expandiendo ya supera el 50% y los indicadores líderes ya hace más de dos meses que empiezan a mostrar registros positivos. Es decir, que en definitiva se puede hacer. El otro mecanismo que utilizan los políticos es subir los impuestos. Y cuando ustedes suben los impuestos, en el fondo no es ni más ni menos que una expropiación. En el fondo lo que están haciendo es matar el crecimiento económico. Están violentando el derecho de propiedad. Y si ustedes violentan el derecho de propiedad, no hay incentivos para ahorrar, no hay incentivos para invertir y por ende la economía se estanca. Todas estas aberraciones en Argentina hace más de 100 años que las padecemos y han generado, digo, esta tremenda decadencia como pocas veces vista en la historia de la humanidad. Pero afortunadamente los argentinos despertaron. Despertaron a las ciudades de la libertad. Despertaron y entendieron que no se sale más con populismo. Se sale con responsabilidad, se sale con capitalismo, ahorro y trabajo duro, diría el profesor Ancho Bastos. La salida es el liberalismo. Por eso nosotros, y esto a mí me resultó muy sorprendente, cuando hacíamos nuestros actos de campaña, el cierre lo hacíamos con una frase de nuestro máximo exponente, las ideas de la libertad del profesor Alberto Venegas Linchijo, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres, la no intervención estatal, la división del trabajo, la cooperación social, y donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Es decir, donde los verdaderos héroes son los empresarios, los emprendedores, no los burócratas que nos persiguen, que persiguen a la prensa, que mienten, que roban, y que en el fondo destruyen a un país y sobre todas las cosas producen un daño mucho más complicado, que deteriora el tejido social, porque el socialismo está basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, y si es necesario no tienen problema en recurrir al asesinato, porque donde se aplicó el socialismo de manera pura fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, y nunca se olvide que asesinaron a más de 100 millones de seres humanos. Por lo tanto, para mí siempre es muy grato venir a España, es muy grato visitar a grandes amigos. Hoy tengo la posibilidad de estar con Isabel, a quien tanto aprecio y admiro. Admiro por su enorme batalla, por esos discursos maravillosos, que no me paro ni me pierdo la oportunidad de verlos por YouTube. Por eso digo que estoy tan feliz acá, pero sobre todas las cosas para alertarles el riesgo que tienen enfrente. Porque además cuando el socialismo entra a calar, entra a jugar la lógica de camino de servidumbre de Hayek. Es decir, cada vez que se hace una intervención, el funcionamiento es peor, y por ende eso lleva a más intervención. Para finalizar, quiero contarles dos frases, una de Mises y una de Hayek. La frase de Mises dice que el conocimiento en economía lleva al liberalismo. Y una frase de Hayek dice que si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas. Bueno, parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes, con el señor Sánchez, que evidentemente, digamos, a pesar de haber estudiado de economía, o no entendió, o digamos, le gusta mucho el Estado para llevarse puestos a los españoles. Pero tengo esperanzas de que estén despertando como despertó ahora en Argentina. Yo recuerdo que cuando arranqué la campaña, en el cierre, dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. Y parece que ese rugir desde un lugar alejado de Sudamérica empezó a llegar a todo el mundo. Ya dio una lección a Europa recientemente y creemos que en el mundo volverán las ideas de la libertad, que son la única que traen prosperidad. Muchísimas gracias. No ha dicho viva la libertad, carajo. Cruce de miradas. Un beso más. Rogamos a las autoridades accedan a escenario para proceder a una fotografía institucional. Y la foto institucional. Resumiendo, por lo que se refiere a mi ley, la verdad que, bueno, este es lo que llaman ultraderechista. Una persona que dice que el liberalismo es el respeto del proyecto de vida del prójimo, basado en el respeto de la propiedad privada y en el respeto de la vida. Todo un caballero, una persona extremadamente humanista. Y bueno, si esto es ultra, empecemos a tener... Empecemos a desconfiar más bien de aquellos que hablan y se les llena la boca de democracia entonces. Y interesante también porque mi ley habla de la virtud del socialismo, que es la de empobrecer a las personas, de generar, crear pobreza, y que lo hace a través de cuatro estrategias. Lo hace en cuatro pasos. El primero, a través de la justicia social, que es profundamente injusta. Se llena la boca al burócrata socialista de esa intención de generar justicia social, de ser el adalid de la justicia, cuando sin embargo lo que está haciendo es posicionarse en un lugar desde el cual controlar el reparto de la riqueza del poder y por tanto el que parte y reparte normalmente se queda con la mejor parte. Esa justicia social que en el fondo es intervencionismo y que por tanto violenta la libertad de las personas. Luego ha hablado del segundo paso de empobrecimiento a través del socialismo, que es el endeudamiento, de cómo es algo profundamente irresponsable e inmoral, el hecho de endeudarse, de mantener un nivel de vida que al final lo que genera es deuda en las generaciones sucesivas. Ha hablado de la impresión monetaria, que básicamente equivale a dar pagas y subvenciones que lo que hacen básicamente es generar dependencia. Esa emisión monetaria que en Argentina quiere regular mi ley considerándole un delito por el que puede ir preso prácticamente incluso el presidente de la nación. Prohibición, por tanto, de la impresión monetaria, que es el tercer punto. El cuarto punto que son los impuestos a través de los cuales el burócrata socialista lo que hace es apropiarse de lo que no es suyo para después repartirlo como él quiere, considera, cree que es oportuno, pero claro, siempre de acuerdo con lo que es su visión, que puede ser extremadamente sesgada e ideológicamente sesgada. Por respeto a Isabel Díaz Ayuso, volviendo a ella, claro, ella aboga a la libertad aunque pertenece a un partido que de libertad tiene lo que yo tengo de pelo largo. En fin, un partido socialdemócrata, pero que bueno, en este movimiento Isabel Díaz Ayuso está tratando de hacer un branding de marketing asociando su imagen de marca a la imagen de marca de Javier Milei, de libertad, de liberalismo al Partido Popular, es la única en el Partido Popular que lo está haciendo, en un Partido Popular que luego cuando va a Europa se muestra más bien con una visión muy socialdemócrata, muy intervencionista, muy de Estado y que en el fondo, repito, para mí el Partido Popular de liberal no tiene nada, prácticamente. Y bueno, y luego lo que me ha gustado del discurso de Isabel Díaz Ayuso es el hacer palanca en todos los argentinos que se tuvieron que ir de la Argentina peronista, kirchnerista, y que la ciudad que más acogió argentinos en el mundo, yo creo que ha sido el país, seguramente España, y la ciudad seguramente Madrid, una de las que más. Por tanto, esa hermandad entre argentinos y españoles se vive en las calles de Madrid, donde hay muchísimos argentinos y donde, al parecer, esa manifestación que había, que la delegación del gobierno había dado permiso para que fuera en contra de Milei, se ha convertido en todo lo contrario, en las calles llenas, para saludar al presidente de Argentina, presidente de Argentina saludado por parte de personas que, en el fondo, saben lo que significa haber vivido en la Argentina kirchnerista, peronista, y que han ido, ha emigrado a otro país buscando otra cosa, ¿no? Y bueno, y esto es lo que podemos decir, básicamente, del discurso de Milei, del discurso de Isabel Díaz Ayuso. Cuéntame si te ha gustado, si te ha gustado más el de Isabel Díaz Ayuso, más el de Milei, si tienes algo en contra, si quieres opinar algo, si quieres añadir, en fin, te espero en los comentarios. Si te gusta el vídeo, dale a like, si crees que puede interesar a otras personas, compártelo, y si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, y así nos veremos en un próximo vídeo. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!